¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de actualidad universitaria. Reciban el saludo de mis compañeros José Alberto Palma, el de Jesús López al mando de los controles técnicos y el mío propio. Les avanzamos los titulares en el sumario de este viernes, 12 de junio, y comenzamos. Regidores. Las corporaciones municipales y autonómicas se constituyen mañana sábado en toda España. Hoy hablamos con María Victoria Rodríguez, profesora de Área de Ciencia Política y de la Administración de la UMH, para conocer cómo se conforman los ayuntamientos y cuál será el escenario político local y autonómico que se va a dibujar tras las elecciones del pasado 24 de mayo. Jornadas. La Cátedra Santander, en eficiencia y productividad de la Universidad Miguel Hernández, organiza un seminario internacional sobre eficiencia y productividad. Charla. La UMH organiza un coloquio con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Encuentro. La UMH visita la Universidad Autónoma de Santo Domingo para establecer convenios de doble titulación en grado, máster y doctorado. Las corporaciones municipales y autonómicas se constituyen mañana sábado en toda España. Y para hablar del escenario político local y autonómico, que se va a dibujar tras las elecciones del pasado 24 de mayo, está al otro lado del teléfono María Victoria Rodríguez, profesora del Área de Ciencia Política y de la Administración de la UMH. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Antes de nada, ¿cómo se conforman los ayuntamientos? Bueno, pues mañana, como bien has dicho, se constituyen todos los ayuntamientos en toda España. Entonces, la sesión es una sesión única, donde primero se conforma una mesa de edad con el concejal más joven y el concejal de más edad, y actúa el secretario del ayuntamiento. Y después se procede a la votación. Entonces, si hay mayoría absoluta, el candidato que obtiene esa mayoría absoluta sería el investido alcalde. Y si en la misma sesión, por casualidad, ese candidato no tiene los 14 votos en nuestro caso, en el ayuntamiento de Elche, pues inmediatamente sería alcalde la lista más votada, que en este caso sería el Partido Popular. Lo que pasa es que da la casualidad que, bueno, en el ayuntamiento de Elche ya se ha avanzado que en principio, si no hay sorpresas, que pueden haber sorpresas, porque el voto es secreto y a última hora, pues puede haber alguna modificación. Pero en principio, si no hay sorpresas, parece que el candidato socialista ha conseguido o va a conseguir la mayoría absoluta. Díganos, ¿cuáles son las principales conclusiones que podrían extraerse de los resultados de las últimas elecciones locales y autonómicas del 24 de mayo? Bueno, pues yo creo que el escenario que se ha presentado con estos resultados es, en primer lugar, que los ciudadanos han planteado la necesidad de un cambio. Han castigado duramente tanto al PP, que es lógico porque está dirigiendo y está gobernando y no siempre a gusto de todos, pero es que también han castigado al PSOE, que es el partido que en teoría estaba en la oposición y no tenía por qué haber sido un resultado tan desastroso los resultados que ha tenido relativamente para estar en la oposición. Entonces, el escenario es que se ha castigado a los dos partidos mayoritarios, a los que han estado durante muchísimos años en las instituciones, PP y PSOE, se ha castigado el bipartidismo y se ha dado un escenario donde va a ser necesario las nuevas negociaciones, como lo estamos viendo en los diferentes ayuntamientos, el consenso, el acercamiento de posturas y un poco la reflexión del diálogo. Yo creo que el escenario es positivo, es positivo porque yo particularmente no me gustan las mayorías absolutas. Entonces, allá donde no hay mayorías absolutas, pues tendrán que buscar el encuentro y yo creo que los ciudadanos han votado opciones diferentes. Tanto Podemos como Ciudadanos son dos opciones nuevas, relativamente nuevas, y que han salido con unos resultados estupendos con lo difícil que es la ley electoral, sobre todo cuando la ley electoral normalmente potencia un poco los partidos que ya están y son mayoritarios. Leíamos hoy en prensa que hay un previsible acercamiento entre Chimo Puig, candidato del Partido Socialista a nivel autonómico y también de Mónica Oltra de Compromís, pero ¿qué cree que sucederá a nivel autonómico? Bueno, pues yo creo que sin duda el presidente de la Generalitat valenciana va a ser Chimo Puig, no hay duda de ello, porque el PP incluso le ha llegado a ofrecer su apoyo, pero lo lógico es que tanto Podemos como Mónica Oltra estén favorables a que sea el presidente. Es cierto que Mónica ha actuado así como liderando, que aparentemente le hubiera gustado ser la presidenta, pero también es verdad que los votos no le dan como para ese envite. En teoría yo creo que se va a conformar con un gobierno tripartito y el presidente seguramente que sea Chimo Puig. Pues le damos las gracias por contarnos todas esas claves para entender un poco qué está sucediendo en los ayuntamientos y también a nivel autonómico y le damos las gracias por atendernos a María Victoria Rodríguez, profesora del Área de Ciencia Política y de la Administración de la UMH. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros. La Cátedra Santander en Eficiencia y Productividad de la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con el Instituto Universitario Centro de Investigación Operativa, ha organizado un seminario internacional sobre eficiencia y productividad. El seminario, que se celebra hoy y mañana, está dirigido a investigadores especializados en el ámbito de la eficiencia y productividad. El codirector de esta cátedra es el investigador del Instituto Universitario Centro de Investigación Operativo de la UMH, Juan Aparicio Baeza, quien explica así cuál es el enfoque de estas jornadas. Un enfoque teórico y un enfoque absolutamente práctico, aplicado. Se habla de eficiencia aplicada a la banca, eficiencia en el sector público y, como digo, también hablamos de temas teóricos, metodológicos, para avanzar en ese sentido de la literatura existente en este campo. Este seminario internacional sobre eficiencia y productividad, que ha reunido a economistas, estadísticos y matemáticos de todo el planeta, está abordando asuntos actuales. Temas relacionados con la banca, con la crisis bancaria, que creo que es muy interesante, con el uso y la aplicación de métodos de eficiencia en el sector público. Yo creo que se habla mucho de ello, por ejemplo, en España, pero al final no se pone en marcha el tema de poder conseguir dar una misma calidad de servicio, pero reduciendo en costes. Así que creo que es, desde luego, muy actual y muy interesante. La Cátedra Santander en eficiencia y productividad es una cátedra de investigación de la UMH que pretende contribuir al desarrollo de la sociedad a través del impulso de una economía responsable y de un incremento de los resultados de investigación, de la transferencia del conocimiento y de la innovación en el ámbito de la eficiencia y productividad. La creación de esta cátedra, impulsada por el Vicerrectorado de Investigación e Innovación de la UMH, es fruto del convenio de colaboración suscrito entre la Universidad Miguel Hernández y el Banco Santander, a través de su División Global Santander Universidades. La UMH organiza un coloquio con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. El programa integral para mayores de 65 años y para la promoción del envejecimiento activo y saludable de la Universidad Miguel Hernández, Sabiex, ha organizado el coloquio El Maltrato al Adulto Mayor, Respuestas Sociales ante la Violencia con los Mayores, con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Esta actividad se celebrará el próximo lunes 15 de junio a las 11 en el Café Gastrobar Calahorra en Elche. Al finalizar el acto se leerá un documento elaborado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. La UMH visita la Universidad Autónoma de Santo Domingo para establecer convenios de doble titulación en grado, máster y doctorado. El profesor del Departamento de Ingeniería de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la UMH, Joaquín Julián Pastor Pérez, ha visitado la Universidad Autónoma de Santo Domingo con el objetivo de establecer convenios de colaboración marco y específicos para estudiantes y profesorado, así como convenios para dobles titulaciones en grado, máster y doctorado. La visita se enmarca dentro del Programa de Internacionalización de la Docencia, destino del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la UMH. Antes de despedirnos les informamos de que Los Contemporáneos, 30 fotógrafos de hoy en día, es el título del libro que presentará mañana, sábado 30 de junio, el profesor de grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Miguel Hernández, Emilio Rosselló. La presentación del libro tendrá lugar en la editorial La Fábrica de Madrid y se enmarca dentro de su programa Photobook Week. Hasta aquí el informativo de este viernes 12 de junio de 2015. Nosotros volvemos el lunes. Buen fin de semana. Adiós.